Sí, no, no, es útil para muchos, pero hay deportes que necesitas gente sí o sí. Un poco Facebook o Instagram y un poco Tinder. Muchas chicas que las aceptan no porque sean, sino porque están buenas en sí. Las noticias que os han molado. Evolve, Evolver App. El Tinder del fitness. El Tinder del fitness, del deporte, lo ponen un poco como el deporte. Correcto. Bien. A mí me ha parecido... A ver, no lo venden como el Tinder del deporte. No, no lo venden como... Es una app... Pero se intuye, lo dejan intuir muy claro. Que da conexiones reales. Eso de las conexiones reales me ha dejado un poco... En plan, ¿qué significa conexiones reales? Parece como una mala traducción del inglés. El deporte es solo el inicio. Esto también es sugerente. Y básicamente es una app que debe estar en fase beta, o sea, no está muy allá todavía. ¿Qué te conecta con personas que tienen tu misma inquietud deportiva? No, no, te conectan para hacer deporte con ellos. Para ir a hacer deportes. Yo creo que es una gran app, por ejemplo, para gente que juega a pádel. Exacto. Y que soltera. Pero también te puede juntar a su web, ¿no? Sí, pero ya vas al box. Ya vas al box. Es útil para muchos. Pero hay deportes que necesitas gente. Claro, claro. El pádel es uno de ellos. Hay muchas veces que me salen tiktok argentinos quejándose de que les cuesta mucho juntarse diez para hacer un partidillo de martes por la noche. El que llama una hora antes y dice, no, no puedo ir. Estas apps de deporte ya existen, ¿eh? De que tú tienes tu perfil y puedes crear, puedes contactar con gente para hacer deporte. Simplemente pues eso, pues para encontrar a diez tíos o los que sean que jueguen a fútbol. Entonces, ¿necesitas conocer a mucha gente? Entonces, no está tan volcado como si fuera un Tinder de deporte. ¿Tú cómo lo habías imaginado? Yo había... Con el slide lateral y... No, cuando... Con el switch. Cuando decía... Con el swipe. Cuando dice, el deporte es solo el comienzo, es como... El comienzo de... Vale, ¿cuál es el sí? La continuación, ¿no? Es el que todos sabemos. Pero que no lo veo mal, pues al final uno busca gente con sus mismas inquietudes. Son nichos de mercado. Yo no me veo hoy en día estando con una chica que no haga deporte, la verdad. O sea, que digas... Sí. No digo que te haga hacer crossfit o que te haga hacer... Pero sentir que necesitas hacer algo, no solo por el... Rollo, cariño, me voy al gimnasio. Vale, que vea bien. Y se pone a correr doritos en el sofá. Y a fumar un cigarro del sofá. O sea, no solo el aspecto físico, sino por dentro de tratar de sentirse bien. Ya. No me veo, igual me equivoco, pero no me veo con alguien que no hiciera deporte o que cualquier cosa. Ya no te digo que vaya yoga. Necesito saber que hace algo. Bueno, dice de su persona también, ¿no? Si no haces... Exacto. El compromiso, lo que quiere mejorar como persona. No es eso. No es el deporte que haga. Chatea, comunícate directamente dentro de la app para compartir intereses comunes y organizar planes deportivos. Eventos, organiza o únete a eventos deportivos creados por otros usuarios de Evolver. Comparte tu día, comparte tus entrenamientos, hábitos, alimentación, bla, bla, bla. Localiza, localiza, encuentra tu próximo match deportivo. Cuidado, match. Aquí hay match, ¿eh? Ahí hay la palabra match. Y envíale a nuestro sitio para organizar una sesión de entrenamiento. A ver que no sea más Tinder de lo que nos pensamos. No, pero lo junta todo. Yo creo que está juntando las aplicaciones para buscar gente que haga tu deporte. Un poco Facebook o Instagram y un poco Tinder. Elige tu rango de edad. Seguro que tienes también para elegir. Cercanía. Es española, ¿eh? Málaga. Es que un poco como Babel salió, creo que se llama Babel, que salió de Tinder, que era una ex-Tinder, que lo que quería era que las mujeres pudiesen decidir a quién empezar a hablar. Que no fuera como Tinder, que cuando hay match, cualquiera puede empezar a hablar. Pues es buscar tu nicho de mercado, que en este caso es gente que haga deporte. Yo tengo un amigo que está en un Tinder de famosos, Raya o algo así se llama. ¿Cómo? ¿En un Tinder de famosos? Te tienen que aceptar, sí. A ver. Tiender de famosos. Famosos y famosillos. ¿A partir de cuándo eres famoso? Insta. No sé, es que no quiero nombrar. Insta famios. No, no. ¿Cuántos followers tiene tu amigo? Claro, va por followers. No es los followers que él es algo. Sí, que puede un poco de todo. Es como acceder al Soho House. Es campeón de algo, de una disciplina. No se trata de followers, pero lo que hace es reconocido. Y lo han aceptado ahí, no sé si te recomienda gente. Pero viendo las fotos con él, fotos de alguna gente que ves en televisión. Sí. A saber qué hay ahí. Muchas chicas que las aceptan no porque sean, sino porque están buenas en sí. Pero de repente, cuando vas pasando, ves gente que decís… Empiezas a encontrar famosos. Tu cara me suena. ¿Sí? No está Miguel Ángel Silvestre. No está. Pero ves alguna que otro. No está hoy cochea, ¿no? No está. No está. No, no. Eso es partido liquidado. A ver, yo veo la app esta, en plan, lo que ofrece de momento… No me la he instalado, pero lo que ofrece de momento la web y me deja muchas dudas. O sea, termino de leer la web y digo, vale, no sé lo que es, no sé lo que es. O sea, en plan, ¿qué es? Es más Instagram, es más Tinder, es para buscar gente para jugar a pádel… Posiblemente evolucione para un lado u otro. Eso seguro. Las apps empiezan siendo una cosa y luego se van hacia otro sitio. Irán viendo dónde monetizan de un sitio a otro. Sí. Pero me sigue generando dudas, pero bueno, Evolver Up. Si dentro de tres años ha estado todo el mundo con el Evolver Up, aquí se ha hablado de Evolver Up primero. Salvar a alguna gente del psicólogo y ser más felices. Ahora eso está el deporte. ¿Cómo era ese que de repente todo el mundo… Luis Rial, ya está, se fue. Sí, Rial. Si hacías la foto, sabías tú, ¿no? Yo hacía Vir Rial, todos los días. Durante nueve días. Y siempre te coincidías saliendo de la ducha, ¿no? No, no, no. No, no, le hacía más live porque ya llevo una vida tranquila. Es como, ¿cómo es lo que salió el…? Hostia, hay otra también que salió como el… para creadores, que lo querían hacer algo así un poco más… Pelotón. No, 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 Pelotón, perdón, no. Yo sé lo que dices. Melocotón. Como un Patreon. Patreon, eso decía yo. No, pero no es Patreon. Patreon sigue estando y está muy bien. Has confundido Pelotón con Patreon. Dormí cinco horas. Ayer trabajaste a las seis de la mañana. No me pidas marzo en febrero. ¿Por qué? No. No me pidas marzo en febrero. No. 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 Gracias.